La pasión de Cristo, que casi siempre la tenía presente ante esos ojos. Al recuerdo de la llaga de Cristo, se llenaba de lamento por los caminos de la vida que no admitía consuelo. Sólo en alberga, cuando recibió el don de los estigmas, Francisco acogió esta respuesta de Dios mío, con la certeza de que el amor crucificado es el verdadero y único amor que era la vida. Contemplemos en este matito de oración este misterio de Cristo crucificado delante del Cristo de San María.